¿Qué es la Proyecto de Aguas y Obras Públicas? Bueno, se habían barajado otras alternativas, pero en definitiva hoy ya está, ya es un hecho, agradecemos al equipo técnico de la MUNI que ha trabajado para que esto sea realidad, pero particularmente y especialmente a los industriales que han hecho un esfuerzo de alrededor de un millón y medio de pesos para la concreción de esta obra. Es muy importante porque, bueno, imposible pensar en avanzar demasiado sin esta cuestión. Así que, bueno, eso por un lado y por el otro lado avanzar también en charlas, que lo vamos a estar haciendo la semana próxima, para lo que tiene que ver con el tendido eléctrico, donde ya el proyecto, bueno, Marcelo puede dar más datos, pero ahí vemos con alegría que un galfón ya va asomando. Entonces, sería como un bypass que une, digamos, un reservorio este con el oeste y, bueno, y también falta en las puntas, que ya terminado esto se hacen todas unas defensas de ambos lados, sumado a en las puntas donde serían como unas bocas que todo el agua que se junte acá la va alargando de una manera de menor caudal, de manera tal que sea el mismo caudal que siempre tuvo aguas abajo. Y con respecto, bueno, como decía Estela, vamos a tener una reunión con los empresarios porque ya la obra de luz es necesaria, o sea, la idea es dejar el parque operativo. Operativo nos referimos a que tenga luz y que medianamente puedan llegar cada uno a su lote, como para poder empezar con las construcciones y el que, en este caso, como decía Estela, el que ya está más avanzado que pueda empezar a producir. Así que estamos contentos. La obra de la luz es una obra también que va a influir, digamos, va a llevar muchos recursos económicos. La verdad que es un esfuerzo muy grande el que están haciendo todos los industriales, lo valoramos. Y bueno, también vamos a estar con Estela reunidos también porque tenemos algunas noticias para darles, que es una manera también de siempre estar acompañando al lado, poniéndole el hombro a nuestros queridos industriales. Él lo ha soñado y realmente fue pionero en su momento, el más rápido crecimiento. Y bueno, seguimos apostando, por supuesto, a lo que es la generación de puestos de trabajo porque si hay algo que hace feliz a la gente es tener laburo. Así que bueno, tratar de ayudar, como siempre, de empujar y de acompañar para que eso no decaiga. Gracias. Gracias. Gracias.